A continuación voy a presentar a una persona que me hace especial ilusión, porque aunque él no me conoce de nada, yo lo conozco de mucho. Entonces, como él es COASH, Conferenciante Internacional, COASH y meditador, se dedica a meditación, pues ahí es donde coincidimos en los espacios de mi casa, incluso compartimos cama alguna vez, pero tengo que decirte, Enrique, que anoche estuve con tu hermano. Entonces me estuvo hablando de la espiritualidad y el sentido del humor. ¿Y cuántos entrenadores tengo? Madre mía, madre mía. Bueno, si la escucháis alguna vez entenderéis a qué me refiero. Me hace mucha ilusión poder presentarle a Enrique, porque de verdad como que lo siento de la familia. Como un hermano que está por aquí, por mi casa. Bueno, pues Enrique nos va a hablar sobre conciencia, espiritualidad y salud. Gracias, hermana, hija. Pues cuando usted quiera, Enrique. Buenos días. Buenos días. Y ante todo, muchas gracias por la invitación. Y siempre que tengo la oportunidad de poder compartir un poquito de mi experiencia, y especialmente el tema de la conciencia, pues si tengo tiempo, digo que sí. Así que estoy aquí en Sevilla. He venido también aprovechando para ver a unos amigos, así que ha sido una oportunidad también para disfrutar de una buena compañía. Y estando escuchando los maravillosos ponentes antes de mí y los temas que han tratado, voy a construir sobre eso. Porque tenía algunas ideas que se han dicho ya, entonces voy a seguir construyendo. Y evidentemente la conciencia es muy importante, ¿no? Podemos definirla de diferentes maneras, como decía Enrique Carrillo, conocernos. Pero también es el darnos cuenta, ¿no? Es decir, darnos cuenta de qué está pasando dentro. Y la espiritualidad, como yo la entiendo, según mi experiencia, es poner atención al espíritu. Es decir, darte cuenta de que somos algo más que no lo que estamos viendo en la parte exterior, que Emilio también hablaba, o sea, la apariencia, y somos espíritu. Pero no solo darte cuenta, sino practicar el convertirte en eso, que es diferente. Es solo darte cuenta. Y cuando empiezas a practicar, y ahí está la meditación. Yo hacía más de 35 años que medito, y es la única cosa en mi vida que he sido constante. Porque en otro beneficio que me da, cómo me sirve, me ayuda a centrarme, me ayuda en mi trabajo, me ayudan las relaciones, me ayudan mis emociones, me ayuda en mi transformación, me ayuda a entender la vida. Para mí es muy práctica la meditación. No es solamente una técnica. Es, como yo siempre llamo, una actitud meditativa ante la vida. Es una actitud mental. Y esa es la idea de la conciencia, darte cuenta de que puedes vivir desde el espíritu, desde el alma, desde el ser, desde la esencia, en lugar de vivir desde la apariencia. La gran mayoría de personas, y no es culpa de nadie, es una realidad, viven desde la apariencia. Y todos hemos vivido desde ahí, conectados con la imagen que tengo, y con el rol que represento, y con las cosas que tengo en mi vida. Y cuando alguien pregunta quién eres, te suele contestar, pues soy arquitecto, vivo aquí, hago esto, tengo esto, y hago lo otro. Pero pocas veces te dices, soy un alma feliz. Bueno, esto está un poco raro. Pero en realidad somos más eso que lo otro. Conversaciones que yo he escuchado, porque claro, estoy en muchos foros y padres hablando de sus hijos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Ah, estupendo. Tengo una que ya es farmacéutica, y tengo la otra que ya es arquitecto. Ah, estupendo. ¿Son felices? Ah, no sé, pero es arquitecto y es farmacéutica. Ah, estupendo. Pero son felices. Eso es un segundo plano. Primero es la profesión. Entonces nos identificamos con las apariencias. Espiritualidad es empezar a identificarte y experimentar y vivir desde el alma, desde el espíritu, desde la esencia. ¿Y qué ocurre cuando empiezas a practicar meditación, empiezas a conectar con tu mundo interior, empiezas a entrar, empiezas a romper la resistencia que inicialmente hay? Porque hoy en día mucha gente quiere meditar, pero muy pocos al final acaban meditando. Porque hay que romper una resistencia que hay a no estar conmigo mismo. Se hizo un experimento en Harvard, crearon una habitación vacía, toda blanca, sin nada, y buscaron gente normal, que no meditaba, y les dijeron, puedes entrar aquí dentro, y estás contigo mismo, contigo misma, no tienes nada que hacer, cuando tengas ganas de salir, llamas a la puerta y sales. Entonces, se sorprendieron que el máximo tiempo que alguien resistió fueron seis minutos. Antes de seis minutos aporreaban ya la puerta. Y dijeron, bueno, debe ser la universidad, vamos a hacerlo en casa. Y les hicieron el mismo experimento en su casa, buscó una habitación donde no había nada, y les dijeron, estate un rato y cuando quieras sales. Peor todavía, tres minutos. Y ahí se dieron cuenta que el ser humano en estos momentos que estamos viviendo, en este momento de la humanidad, porque hay tanta distracción, estamos tan fuera de nosotros, que tiene una resistencia estar con uno mismo. Y tiene una resistencia. Una de las conferencias que he dado tantas en internet, que se llamaba Disfruta de tu propia compañía, tenía cientos de miles de visitas. Y yo digo, ¿por qué? ¿Qué pasa con esto? Porque la gente no sabe estar con lo mismo. Y ahora una última que vi en noviembre, sobre la soledad, pero cómo convertirla en una oportunidad para estar bien contigo, 700.000 y el otro día digo, esto es una locura, jamás he visto que tantas personas puedan ver una conferencia. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de esa conexión. Entonces la meditación te permite, pero tienes que ser valiente para romper la resistencia de ti mismo a estar contigo mismo. Y el que consigue romperla, es como si entráramos en, como el cohete, ¿no? Que sube, tiene que hacer fuerza, y después ya coge una especie de gravedad, y ya va fino, va suave. Entonces yo recuerdo la primera vez que sentí una experiencia de profunda paz, cuando ya había empezado a meditar y llevaba un tiempo meditando, y de repente, y además vienen las experiencias estas, vienen como de golpe, o sea, parece que aparecen instantáneamente como un regalo, pero es un poco el esfuerzo que tú vas acumulando, un poquito, una gotita, 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 y de repente llega algo, ¿no? Y entonces un día meditando, pues un poco de música, me asenté, y de repente, es como que entré en un silencio. La mente se había parado. Yo estaba consciente, o sea, no me había dormido, y a la vez una parte de mí observaba y digo, no hay nada, ni silencio. Es increíble. ¡Guau! Pero no solo una sensación mental, es una sensación emocional y una sensación física. Y cuando yo experimenté eso, dije, yo quiero más de esto. O sea, yo quiero más. Y bueno, y seguí avanzando, ¿no? Y es verdad que no todos los días estás así, pero en muchas otras ocasiones he tenido esa experiencia. Y lo que sí que me ha ocurriendo con el tiempo, incluso ahora la neurociencia lo está estudiando, y estoy muy contento porque la ciencia ahora empieza a apoyar la meditación. Antes la meditación era de locos, imaginaos hace 35 años, cuando yo decía que meditaba, me decían, ¿dónde te has metido, no? ¿Qué estás haciendo? En cambio ahora no. Ahora estoy en foros profesionales, incluso y empresarios y tal, ah, meditas, qué interesante, cuéntame, cuéntame. Ahora soy una persona interesante. Antes era una persona rara. Entonces, ¿cómo cambian las cosas? Entonces, cuando eres capaz de entrar dentro y llegar a esa experiencia, yo me di cuenta de que eso es lo que quiero en mi vida, independientemente de lo que pase afuera. Y entonces me tomé una decisión, como estabas diciendo tú, ¿no? Y la metí en el inconsciente porque me la repetí un montón de veces y la decisión fue, yo no quiero perder este tesoro de la paz que he experimentado bajo ningún concepto. O sea, afuera puede pasar lo que sea. Pueden enfadarse, me pueden insultar, se puede romper algo, puedo perder dinero, puedo venir a Hacienda y cobrarme no sé qué, puedo perder el trabajo, lo que sea, todo eso está afuera. Todo eso lo puedo reparar. Pero si pierdo mi paz, pierdo el tesoro más maravilloso que tengo, que he descubierto. Y yo diría que uno de los problemas grandes de la vida actualmente es que la gente no experimenta esa paz y la está buscando afuera. Y afuera se acaba enseguida. Y además cuesta mucho, esfuerzo y dinero. Pero cuando estás bien dentro no cuesta nada. Lo tienes siempre disponible. Y cuando tomas esa decisión, entonces, ¿qué ocurre? Que puedes gestionar mucho mejor lo de afuera. Porque tu subconsciente ha aceptado que el que no quiere perder esa experiencia no importa lo que pase. Normalmente nos hemos entrenado al revés. Por cultura y por creencias se nos ha dicho cuando algo funcione mal tienes que sentirte muy mal. Cuando alguien haga algo que está mal tienes que sentirte fatal. Si alguien se enfada, tienes que enfadarte más. Esto es lo que hemos aprendido. ¿Se rompe algo? Hay que enfadarse. ¿Pero por qué perder mi paz si se ha roto algo? Si se ha roto algo, se ha roto algo. Yo no tengo por qué perder mi paz. Pero es algo tan evidente. Pero estamos perdiendo la paz, la felicidad, la santificación todos los días por cosas que pasan fuera. ¿Y entonces qué ocurre? Que perdemos la capacidad a nosotros de influir a los demás en la paz, en el amor, en la felicidad. Porque si yo estoy enfadado no puedo dar paz y amor. Pero si yo estoy en paz y estoy lleno de amor y de felicidad puedo dar eso. Entonces yo cuando entendí eso desde entonces mi esfuerzo principal y no lo consigo por supuesto todos los días pero ahí está, es seguir trabajando y construyendo en mi interior paz, amor, felicidad, satisfacción, plenitud, independientemente de lo que pase para con las personas que trabajo transmitirles también esa energía. Porque sabéis que transmitimos lo que vivimos, no transmitimos lo que decimos. Transmitimos la experiencia que tenemos en nuestra vida, no transmitimos la experiencia que contamos y otros hacen. Entonces cuando trabajas con personas, como yo trabajo constantemente, tengo que transmitirles algo, por lo menos es mi responsabilidad. Y cada vez que tengo un caso una persona con la que trabajo pienso, ¿qué necesita? Entonces yo lo trabajo más todavía. Me lleno de esa energía para que luego cuando hable esa energía les llegue. Entonces para mí espiritualidad es vivir desde esa conciencia espiritual, desde la conciencia del alma, desde la conciencia del espíritu. Darte cuenta y repetirte una y otra vez internamente pero sentirlo. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo realmente? Me gusta esta palabra realmente. No solo quién soy yo, quién soy lealmente. No soy este cuerpo. No soy este rol que represento. No soy este personaje que se llama el que Simón que está por aquí. No soy. Soy algo más que todo eso. Soy un ser consciente. Soy el alma o el espíritu o la esencia, como queráis llamarle, que da vida a este cuerpo. Que da vida a este personaje. O sea, yo soy el que decide. Ahora digo, no voy a hablar. Habla, ¿qué? Ahora hablo. ¿Quién decide? Yo decido. Ahora quiero pensar. Voy a pensar que ahora no quiero pensar. Yo decido. Pero nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado que yo soy un ser consciente. Que yo puedo gobernar mi vida. Que yo puedo gobernar mi mente. Y que puedo entrenarme a eso. Por supuesto, al principio no estamos muy perdidos. Y curiosamente, cuando empiezo a gobernar mi vida, a gobernar mi mente, conectar con mi espíritu, ¿qué ocurre? Se despierta de forma espontánea y natural la paz, el amor, la satisfacción, la plenitud. Eso está dentro. Es verdad. Pero si no trabajas la meditación o la espiritualidad, no accedes a eso. Accedes a lo de fuera. Lo de fuera es perecedero. Es ilusorio. Y conectado con la salud es muy importante. Porque siempre pensamos en la salud física. La gran mayoría de personas piensa ¿qué tal estás? Bien, hombre, me duro un poquito aquí, pero estoy bastante bien. ¿Pero cómo estás aquí? Oh, no duermo nada bien. Además voy a 300 por hora. Pero es normal, todo el mundo va así. No, no, no es normal. ¿Estás feliz? Bueno, no, un poco estresado. Según la definición de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad empieza cuando perdemos la felicidad. O sea, ahí empieza ya la enfermedad. Imaginaros, estamos todos enfermos casi. En cambio, cuando conectas con el espíritu, cuando trabajas la espiritualidad, en la habitación, cuando trabajas con tu mente, cuando empiezas a gobernar tu vida, te das cuenta que puedes estar feliz, satisfecho, pleno y en paz, incluso aunque tu cuerpo tenga ciertos deterioros. Porque hoy en día, como el entorno no es muy saludable, nuestro cuerpo va a recibir el impacto del entorno. Pero si yo soy consciente del alma, de mi espíritu, puedo estar por encima incluso de eso. Por eso para mí la salud en estos momentos, a lo largo de todo este tiempo de trabajo interno, ya no es una salud física. Es una salud física, sí, pero sobre todo es una salud espiritual. Si yo estoy bien conmigo mismo, es muy probable que mi cuerpo esté bien. Y aún así, es posible que mi cuerpo se estropee, aunque yo esté bien. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas externas hoy en día. Antes lo hemos visto, en las transparencias, cuantos químicos, y por muy bien que quieras comer, al final respiras, bebes en el agua, no puedes evitarlo. Yo ya he aceptado profundamente que cualquier día me puedo poner enfermo, incluso aunque pongo mucha atención a no ponerme, pero está aceptado también. Ahora, ponerme enfermo aquí dentro, eso lo he decidido yo. Es decir, perder la felicidad, perder la paz, perder la satisfacción, la penitud, eso lo he decidido yo, independientemente incluso de cómo esté mi cuerpo. Yo tenía la fortuna de viajar muchas veces a India. Ahora no puedo porque están pobrecitos muy mal, y está difícil, pero en el momento que pueda volver. y ahí conocí a una maestra espiritual que vivió hasta el año pasado 104 años. Siempre estuvo enferma físicamente, desde la infancia, siempre, su cuerpo le ha fallado siempre, y ha vivido hasta 104 años. Y yo la vi a los 103 años, y estuvimos con ella en Barcelona. Y le dijimos, le llamamos Dalí, Dalí significa como la hermana mayor de una familia, no, Dalí es como el abuelo, el señor mayor de la familia, se trata un respeto dada, y Dalí es en femenino, pues ahí llamamos Dalí. Y le decíamos, Dalí, ¿cómo te encuentras? Dice, esto hace su trabajo. Dice, y yo estoy estupendamente bien. Hicimos una meditación de dos horas. Los médicos le habían dicho que no podía estar sentada más de diez minutos. Ella les dice que sí a todos los médicos, les respeta muchísimo, y luego hace lo que quiere. Y ahí donde puede dar, como decíais antes, donde puede generar, se pone y da. Entonces se sentó a meditar con nosotros, la meditación que enseñas con los ojos abiertos, y mirándola con la mirada, y transmite esa luz. Dos horas estuvo sentada transmitiéndonos luz, amor, y yo tuve unas experiencias mirándola que digo, ¿cómo puede ser que esté enferma? O sea, ¿cómo puede ser que tenga 103 años, que su cuerpo no funcione ya nada, pero su mirada y su espíritu están tan vivos, ¿no? Y cuando terminó la meditación, le preguntamos varios que estábamos con ella, pensando que después de dos horas de meditación, seguro que se habría arreglado la parte física. ¿Qué tal, Adi? ¿Cómo estás? Dice, no, esto sigue haciendo sus cosas. Y tenía dolores muy fuertes. Dice, pero yo sigo aquí tranquila. Y entonces aquel le dice, pues vete a la meditación a descansar y tal. Dice, ¿qué queréis? ¿Que me vaya a la meditación y esté sola? Estoy mucho mejor aquí con vosotros. O sea, ella valoraba la presencia, el poder compartir, la generosidad de dar, el mantener su espiritualidad, mucho más que estar cuidándose entre comillas lo físico, cuando lo físico ya sabía que no funcionaba. Y ya justo unos meses después, ahora fue en abril del año pasado, pues ya entró en una fase de mucho silencio. Uy, ya notamos que los médicos decían ya el cuerpo ya casi no le funciona. Pero aún así ella decidió ir a un lugar en Mount Tau donde ella quería estar y ahí, en un lugar tranquilo, empezó a entrar más silencio y más silencio y llegaron las personas que más la conocían y poco a poco y silenciosamente cogieron de la mano y el alma partió. Dicen que los yoguis se van con la conciencia, conscientemente, ¿no? Entonces ella tuvo esa experiencia y esa es la idea que a mí me ha inspirado mucho, ¿no? O sea, seguir viviendo desde la conciencia, desde el alma y ella nos decía, porque le decíamos, ¿de dónde sacas esta energía? O sea, ¿cómo puedes tener el cuerpo tan ya viejo, imaginaos 103 años, y funcionar con tanta energía y darnos a todos tanta energía porque generaba felicidad, entusiasmo, y ella decía, mi fórmula es la siguiente, 45% de las bendiciones de energía positiva que recibo de todas las personas a las que he ayudado. Ella había dado la vuelta al mundo un montón de veces, dando charlas, conferencias, hablando con gente y dándoles a todos los niveles. Entonces, claro, muchísima gente, yo diría millones de personas, cuando saben que se encontraban mal, le enviaban los buenos deseos. Los buenos deseos es una energía que funciona, que sana y que es poderosísima. Y también recomiendo que tengáis buenos deseos hacia vuestras familiares, amigos y todas las personas que están sufriendo ahora. 45% de esa energía la sanaba otra vez. Decía, el siguiente 45% mi conexión con Dios, con la luz, con el Ser Supremo. Constantemente, internamente estaba en esa conexión, absorbiendo luz, espiritual, no de este mundo, de otro plano. Pero para eso necesitas entrar en silencio, conectar con tu ser. Si no, no conectas con esa energía. Es como si no existiera. Y luego decía, 10% de medicina. Pero una vez que tenía un problema del corazón, le dio unas pastillas que le hacían estar como atontada y como muy dormida. Y a los dos días dijo, mira, dejo de tomar las pastillas. El médico ha dicho que la necesitas para el corazón. Dice, prefiero estar despierta y seguir meditando y ser consciente que tomarme unas pastillas y quedarme dormida. Y ya resolveré yo lo del corazón de otra manera. Para ella era tan importante estar despierta, ser consciente, estar atenta, poder conectar, poder conectar con su ser, poder dar, constantemente dar, dar, para recibir esas bendiciones. Entonces os invito a que los que practicáis meditación sigáis meditando y los que no, que empecéis a hacerlo. Porque los tiempos que estamos viviendo ahora, yo diría que la metodología más importante que hay para contrarrestar esto y para ayudar es la meditación. La meditación para hacerte consciente de quién eres, la meditación para conectar con la luz y desde ahí ver la claridad de lo que tienes que hacer. Porque el mundo a este nivel más plano está lleno de confusión. Está lleno de incertidumbre, está lleno de miedo, está lleno de tristeza. Me ha dado más tiempo. Entonces vamos a hacer un minuto simplemente de silencio, de meditación. Un minuto. O sea, no tenéis que hacer nada especial, ni siquiera moveros, fijaros. Es simplemente conecta con tu respiración un momento. Observa tu respiración. El momento que conectas con tu respiración ya estás en el presente. Porque la respiración solo ocurre en el presente. Y ahora ves un poquito más dentro de ti y observa cómo te sientes. Sin ningún tipo de juicio ni análisis. Simplemente observa cómo me siento. Descríbelo. Y ahora observa tus pensamientos, tu mente. La mente siempre está creando alguna idea o recuerdo o imagen. Aprende a observar, a ser el observador. Y ahora toma conciencia de que tú eres el observador. El observador de tus pensamientos. El observador de tus sentimientos. Y para finalizar, concéntrate en un pequeño punto en el centro de tu frente. Un pequeño punto de luz como energía. El tercer ojo que habla de inicia. A la altura de tu frente. Ahí estás tú. Ahí está el alma. Ahí está el espíritu. Y podrás repetir en tu interior soy un ser consciente. Soy un ser de luz. Soy un ser de paz. Y en esta actitud imagina que una luz que viene de más allá del universo desciende sobre ti y llena tu mente y tu corazón de luz. Un rayo de luz divino desciende sobre ti con mucho amor lleno de paz y llena tu mente y tu corazón de luz, de amor, de paz y de silencio. Muy bien. Om Shanti Om significa yo soy un alma Shanti de paz. Es un saludo, una despedida y lo utilizamos en diferentes momentos. Así que os regalo una palabra bonita de India Om Shanti. Gracias. Gracias.